Pero bueno, vamos a empezar, vamos a empezar porque fíjense que hace rato, buscando información para el programa, me encontré con los, con el canal hermano de Chisme No Like, porque pues está aquí en YouTube, y me caen muy bien Elisa y Javier, los conocí en TV Azteca. Fíjate que ellos aseguran que ya está lista la prueba de ADN entre Luis Enrique Guzmán y Mayela Alonso. Ellos dicen que se enteraron, Mayela Laguna, perdón, dicen que se enteraron por medio de una cuñada de Mayela que les contó y que además les dice que Mayela está buscando dinero para tratar de ampararse ante el resultado de la prueba. Eso es lo que yo escuché en el canal Chisme No Like. Entonces, bueno, de inmediato lo que hemos tratado de hacer es ponernos en contacto con las fuentes directas para saber qué está pasando. Por el lado de Mayela, al parecer ella no está dando entrevistas, no está hablando con nadie en este momento, pero sí, las pocas conversaciones que ha tenido asegura que esto no es verdad, que no ha salido la prueba. ¿Es así, Carlos? Por supuesto, mi querida Flor, me comuniqué con Mayela Laguna y me comentó lo siguiente, lo voy a leer textualmente. No voy a contestar, sorry. Los juzgados están en huelga, no hay resultados todavía, no los hay. En grande, subrayado, y esa es la postura que ella tiene. Por otra parte, me contacté con la familia de Luis Enrique Guzmán y allegados a él, y de igual manera no quieren dar ninguna declaración. También hay que tomar en cuenta que el día de ayer fue el festejo del cumpleaños de Silvia Pinal y ahí mismo no quiso contestar nada al respecto. Fíjense que escuchando un poco el tono de Mayela, porque también la buscamos para Venga la Alegría, ella se escucha molesta, supongo que por la nota, ¿no? Pero la noto nerviosa. Entonces, no sé, me preocupa que esto fuera verdad y que ella esté tratando de postergar la situación. Tiene toda la razón. En estos días los juzgados han estado en paro y eso implica que muy probablemente su caso no haya avanzado. Sin embargo, sin embargo, ella lo que hizo es hacerse una prueba de ADN frente a dos peritos distintos, pero esa prueba se mandó a un laboratorio que no tiene nada que ver con los juzgados. Ajá. La prueba se envió a un laboratorio y probablemente esa prueba sí regresó al juzgado. Que no haya un resultado, digamos, oficial o que no se haya llamado a las partes porque el proceso de los juzgados está en paro, eso lo entiendo. Pero sí existe una duda razonable de que la prueba ya haya dado un resultado, porque eso no tiene nada que ver con los juzgados. No sé qué opinen ustedes, Joel. Y mira, evidentemente, bueno, al ser una prueba que solicite el juzgado, porque está dentro del proceso, la prueba misma tiene que entregarse a ese juzgado seguramente con todo el protocolo que se requiere. Ayer escuchaba que Luis Enrique decía algo del sobre, ¿no? Me imagino que la entregan en un sobre y seguramente lo destapará el juez en su momento. Sin embargo, entiendo que el laboratorio mismo, creo que en algunas ocasiones, pero no sé si este en particular, da el derecho a la persona que se practica la prueba de ADN de saber el resultado antes, digamos que de manera extraoficial, ¿no? Bueno, sí, de manera extraoficial al proceso. Entiendo que en algunos casos sí pasa eso. No sé si particularmente en este, ya el resultado se le haya adelantado a Mayela en este caso. No lo sé, lo que sí recuerdo es que Mayela siempre se mantuvo en la postura de que al momento que ella tuviera el resultado, lo iba a gritar porque eso era lo que ella quería, dar a conocer lo que estaba pasando, el resultado de ese estudio. Sí, pero lo que dice Chisme No Like es que el resultado sería negativo, desafortunadamente, ¿no? Que el resultado no sería favorecedor para Mayela en cuanto a lo que ella ha estado luchando. Entonces, bueno, esperemos. De cualquier manera, los juzgados reabrirán la próxima semana. También ya eso se anunció, ¿no? Que va a terminar el paro. Me parece que a partir del martes de la próxima semana, pasando las fiestas patrias. Entonces, pero sí hay una duda razonable con respecto al resultado de la prueba. O sea, el hecho de que ellos no puedan tener un nuevo citatorio o una nueva audiencia es totalmente natural por el paro de los juzgados. Pero los estudios vienen de un laboratorio médico que me imagino trabaja con los juzgados y ese no tiene nada que ver con el par. Claro. Entonces, y ayer, concatenando las cosas, tú no estabas, Carlos, pero Joel sí, a Luis Enrique se le escucha muy en paz, Joel. Muy tranquilo. Incluso vacila un poco con el tema, un poquito, ¿sí? Bien, yo lo que creo a todo esto es que Luis Enrique ha sido un poco impulsivo con las decisiones que ha tomado respecto a este caso, como mandar este comunicado sin que aparentemente Mayela supiera de que no era su hijo y que le había hecho la prueba. Y yo creo que en todo caso ya habría dado una postura. Yo creo que por el cumpleaños de Silvia Pinal y por guardar respeto a un caso que ya es legal, no va a salir a decirlo públicamente hasta que sea por parte de los juzgados que den una declaración oficial o lo va a hacer sus abogados. Es lo que yo creo. No creo que vaya a ser tan aventurado en dar una postura a través de sus redes sociales. Pero por otra parte, extraño que Mayela no haya querido dar ningún comentario a la prensa ni contestar el teléfono únicamente por audios o por mensajes, lo cual esperemos al fin y al cabo que sí sea por el bien del niño y en todo caso que no sea un proceso doloroso para el niño, pero independientemente de Mayela, que claro que es difícil y más cuando es una situación pública, pero que solucione lo antes posible y que el niño esté bien. Sí, y según esta versión, ella estaría buscando dinero para ampararse sobre el resultado que aparentemente dará el juzgado, ¿no? Ojo, y algo importante, perdón, perdón, Flor, que ella desde el principio ha mencionado, cosa que yo personalmente no creo y respeto mucho a Mayela, pero no creo, en que la familia Pinal tiene muchas conexiones y que es una familia muy poderosa y que puede manipular. Yo francamente no lo creo, pero quizá ahí es una manera de respuesta anticipada. Te voy a decir una cosa, al final, para eso se pidieron dos peritos, para evitar un sesgo en el resultado, para evitar que hubiera solamente una opinión, un punto de vista, un testigo. Por eso ella pugnó durante tanto tiempo por un doble perito, uno que colocaran los abogados de Luis Enrique y otro que sugirieran los abogados de Mayela. Entonces, tampoco a lugar de que haya abuso o uso de influencias, porque justamente por esa razón se pidieron dos peritos, para que haya menos sesgo en la prueba. Exactamente, y ayer justamente esa fue la palabra que usó Luis Enrique, a la que hacía referencia, el sesgo, ¿no? Y te digo que vacilaba un poquito en ese sentido, pero sí, por eso Mayela esperó tantos meses, por eso la prueba se retrasó, si ustedes acuerdan, yo creo que un par de veces, porque resulta que cuando se las programaban, era nada más con un perito, acuérdense. Entonces, ahí es cuando el abogado de Mayela decía, no, ¿sabes qué? Nosotros tenemos que solicitar dos peritos justamente para que sea una cosa más legal, más derecha, y bueno, retrasaban el proceso y recurrían hasta que recurrieron ya a los dos peritos, hasta que el juez lo aceptó así como tal. Efectivamente, bueno, pues esperemos, pero por lo pronto es un trascendido que van a escuchar en las próximas horas, días, ya se cruzan las fiestas patrias, las celebraciones, y eso va de alguna manera a maquillar o a disfrazar esto, que pues sin duda, la verdad es que será una bomba informativa, pero es muy dolorosa, ¿eh? Es muy dolorosa, a mí Mayela me cae muy bien, la verdad es que me parece una chava que pues ha luchado mucho, pero pues al final todos estábamos esperando ese resultado y el resultado es lo que en todo caso avalará la ley y tendremos que respetarlo. Alguien me decía, después de que se sepa el resultado y si es negativo, ¿le darán foco a Mayela? Bueno, le daremos el foco necesario para el cierre de la nota, ¿no? Pero tampoco podemos estirar más la liga si es que ella insistiera en que la prueba está falseada, porque ya se hizo la prueba tal y como lo requiere la autoridad, no sé qué opinen ustedes. Yo creo que habrá medios que seguramente por su opinión sensacionalista, seguramente en ese caso Mayela encontraría lugar, ¿no? Pues por todo lo que el tema puede despertar, pero en términos generales me parece que si la prueba sale negativa, pues simplemente pasaremos al cierre de caso y hasta ahí no habrá más que hacer, ¿no? Porque si la ley ya lo definió como tal, creo que nuestro papel no va más allá, creo. Ahora, insistimos, esto es un trascendido, esperemos, y la versión oficial de Mayela es que no hay resultado todavía, que no hay nada oficial, que no ha llegado a sus manos nada, porque los juzgados están en par. Esa es la versión oficial. La extraoficial es la que les estamos comentando, pero pues tiene que ver con la actitud de Luis Enrique Guzmán ayer en el cumpleaños de su mamá, en donde él ya da por cerrado el caso, ¿eh? De acuerdo a lo que declaró y que les presentamos ayer, para él esto ya está más que definido y cerrado, ¿no? Quizás es una postura que quiere tomar públicamente para verse valiente. Digo, entrando en el terreno de la especulación, ¿podría ser una estrategia legal? Ahora, si es verdad, acuérdense que yo ya he pasado por un proceso legal, si es verdad que nosotros nos enteramos antes de las audiencias, o sea, las partes involucradas y sus respectivos abogados se enteran antes de los proyectos o de los anteproyectos. Eso es verdad y es legal. Te enteras antes de que llegues a una nueva audiencia. Eso con la finalidad de que puedas ir preparando tu amparo o tu defensa, o que vayas a la Suprema Corte a hablar con los magistrados, que expongas tu caso. O sea, hay muchas herramientas. En este caso, pues ellos están esperando el resultado de una prueba, ¿no? Que es impreguntable, porque es un laboratorio autorizado por los juzgados. Muchos aquí dicen, bueno, es que en México hay, pues, pueden falsear la información y que por eso no quieren vivir en México, que puede haber corrupción. En este caso, pues, son laboratorios los que lo están avalando, ¿no? O sea, no es de que compres a un juez o compres a un magistrado, ¿no? O que los abogados conozcan a alguien, o sea. Y por otro lado, pues, me imagino que sería una gran alegría para Luis Enrique que el niño fuera su hijo. Sí, porque lo quiere. Porque realmente la historia tendría que ser así. Porque Mayela ama a su hijo y Luis Enrique ama a su hijo. Y lo ha dicho públicamente, al haber esta duda, evidentemente las cosas se rompen. Pero esperemos que haya un final feliz y que Luis Enrique se haga responsable en todo caso, si sí es su hijo. Aquí Luzbel pregunta algo interesante. Me gustaría saber si se puede quitar el apellido cuando salgan las pruebas negativas. Pues, no se puede quitar así como así. Tendrán que iniciar un juicio en donde él pruebe que no es el padre biológico, que él, de buena fe, le dio su apellido al niño, pero que no siendo el padre biológico, no tiene por qué llevar su apellido. Pero tendrán que iniciar un nuevo juicio. Sí, es todo un proceso. Parte por parte. Y es algo importante. Eso lleva más de un año también. Dice Alfonso que tal vez no quiere mantener al niño, que no lo romanticemos. No, no lo estoy romantizando. Simplemente, en primera, él no tiene ninguna carencia económica, ¿no? Proviene de una familia muy acaudolada. Vive en Alpedregal. Su problema no es mantener al niño. Su problema es que se sintió engañado por Mayela. Se sintió traicionado. Porque según él le mintieron. Pero su problema es mantenerlo ahora, que cree que no es suyo, ¿no? Ese sí es problema. Mientras él creyó que el niño era de él, al contrario, lo trataban como un príncipe. Alejandra Guzmán no era... Era el consentido de toda la familia, ¿sí? Exacto. Exacto. Alejandra Guzmán le dio hasta su herencia, por encima de su propia hija. Ustedes me dirán si lo quieren o no. Pero, pues, si creen que no es de su sangre, pues, entonces la actitud cambió y cada quien lo toma de la manera que quiere. Tal vez yo hubiera dicho, yo lo quiero muchísimo y lo voy a seguir queriendo hasta el final de mi vida, ¿no? Aunque no sea mi hijo biológica. O sea, él no reaccionó de esa manera y también está en su derecho, Carlos. Claro, pero yo creo que también viene más del tema del engaño, más que crea el hijo y que son muy impulsivos, evidentemente, lo cual es razonable, la verdad. Pero yo creo que va más que nada por ese lado y, por ejemplo, aquí Claudia Morillo nos escribe y pone Vicente Fernández le quitó el apellido a Rodrigo, ¿no? Ajá, porque descubrió que no era su hijo biológico. Claro. Por eso. Y también se lo quitaron, yo creo, porque la familia no quería tener un problema legal al momento de que don Vicente falleciera, ¿no? Porque si tú tienes un hijo con tu apellido, pues él puede impugnar un testamento. Yo creo que por eso lo hicieron en vida, para evitar un problema testamentario, una vez que supieron que no era el hijo biológico de Vicente Fernández. Y cada quien toma las decisiones que quiere y puede, ¿no? En eso no nos podemos meter. Pero bueno.